Adrián Marcelo revela el secreto que le tenía guardado a Arad de la Torre fuera de la Casa de los Famosos. Adrián Marcelo rompió el silencio y reveló todos los detalles escabrosos sobre un secreto que Arad de la Torre ocultó durante años. Los problemas entre Adrián Marcelo y Arad de la Torre en la Casa de los Famosos México escalaron hasta el punto en que el conductor de hoy le suplicó a la producción que lo sacara de la temporada. Afortunadamente para los fanáticos del actor, el que terminó saliendo fue su compañero del Cuarto Tierra. Sin embargo, como lo señaló, al momento de salir el comediante regresó a las redes sociales para hablar de un fuerte secreto que guardó el famoso por mucho tiempo. Adrián Marcelo causó mucha polémica con su participación en Reality de Televisa, por lo que aunque muchos de sus seguidores esperaban verlo entre los finalistas, después de varias discusiones con los integrantes del Team Mar, el influencer decidió salir por su propia voluntad del programa. La situación trajo consigo varios estragos para el rating, sin embargo la producción logró recuperarse en los últimos días. Y pues bueno, después de varios días apareció Adrián Marcelo, regresó más fuerte que nunca para hablar dentro de su programa en YouTube junto al comediante La Mole, llamado Hermanos Leches, sobre todo lo que ha ocurrido dentro del reality, haciendo énfasis en sus peleas y el oscuro secreto con el que tenía amenazado Arad de la Torre, el cual buscaba usar para terminar con la carrera del conductor. Entre todas sus declaraciones Adrián Marcelo habló de los incómodos momentos que enfrentó con Arad de la Torre, a quien en un principio señaló que admiraba mucho. El comediante destacó en su juego que estaba muy bien planeado, sin embargo, no se esperaba que sus rivales sacaran varias cartas acusándolo de misógino y agresivo, a lo cual hasta ese momento el famoso se encuentra completamente negado. Comentó, su triunfo, si lo pueden llamar así, de un cuarto lugar pasa a ser algo insípido, recalcó Adrián Marcelo al hablar de Arad de la Torre, aunque en realidad nunca lo nombró. El comediante confesó que su tardanza en internet no fue por un tema de reflexión o arrepentimiento, simplemente tenía que esperar a que todos sus contratos terminaran e incluso aseguró que quedó en muy buenos términos con Televisa. El gran secreto que tenía preparado Adrián Marcelo era una mezcla entre verdad y mentira, ya que el influencer confesó que estaba bastante molesto de que inventaran que él era una persona misógina, por lo que ante sus ojos iba a utilizar un secreto que le reveló a Chanique del conductor de hoy sobre una supuesta declaración de amor a otra mujer que jamás se comprobó. Sumado a eso, el comediante quería poner a su cosecha y agregar que Arad de la Torre se la vivía en Table Dance en su juventud, lo cual era pura mentira, los fumazos con Gales que mencionó, que eso sí lo alcanzó a decir dentro del programa. Pero bueno, ante su salida Adrián Marcelo apuntó a que sus problemas con Arad de la Torre venían desde una perspectiva muy personal que él tenía sobre el actor y aseguró que a las personas no les gusta que les peguen en el ego, por lo que para el comediante la mejor decisión fue salir de la casa de los famosos México, pero según señala Televisa lo sigue buscando, por lo que él está tranquilo en o con su postura. Bueno, bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.